Papá perro, sa, sa, venga, vamos a bailar, venga Todo el mundo a la pista, todo el mundo a la pista De los éxitos de Papá perro, la versión 2024 Así Así chiflamos el abuelo Sa, sa, venga, sa, sa, venga, vamos Sabrosas Estrellas Estrellas De la noche Y la muñequita Lady Blue, Lady Blue, Lady Blue Estrellas de la noche, Estrellas de la noche, Estrellas de la noche Pero, ¿qué es eso? Y échale tambor Pégale el tambor Pégale el tambor Estrellas de la noche Y las otras Que todo salga bien muchachas ¡Ándale! ¡Abroso! ¡Venga! ¡Todo! ¡Venga! ¡Venga! Desde Tlaxcala, México ¡Súbele, Cumbaya! ¡Y siempre papá, perro! ¡Ándale! ¡Ándale! La Perrobanda ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Equenra! ¡Échale güero! ¡Échale el tambor! ¡Mueve tus pompis! ¡Mueve tus pompis! ¡Sá! ¡Sá! ¡Adiós! ¡Bien! Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, que muévelo, que muévelo, que muévelo Muévelo, muévelo, muévelo La Perobamba Deje la voz y a ver si la traigo Y esto se va Báilele y échale sabor Báilele sabroso Y yo Se acaba Bonito Mexicano bandido Todo el barrio Un abrazo